Música Soy fiel yo, a las promesas lanzadas al cielo Si quiero lo tengo, es mío, y lo puedo pisar En frío y en crisis rápido, sin tiritar Con mis amítalas, nada más, en las llans Dejo la inspiración que a causa De razón el corazón bombea Sangre a un plazo que escribe ideas Que revolotean, es irritante, bastante Rima perdí, mucho antes de empezar A pillar el mic, yo no nací así Esto no es mi culpa, pero me la chupa, que es culpa De forma absurda y tú apúntate a esta guerra verbal De áforo ilimitado, que tampoco está mal No entres en el rap, parece su acto algo raro Me empado, como los homies de mi lado Estaba demasiado claro, que nos iba a dejar pasar Para que me hicierais pasar un mal rato Vamos, actuando con ciencia, sigo dando Mierda que yo pongo resistencia, me fugaré A varios lugares, en las dudas y son fúnebres No viviré clemencia, aumentándose La frecuencia de alucinaciones ¿Dónde salgo matándote? Lo que pienso son gritos en silencio Siendo los causantes de que yo pierda los nervios Veo mi futuro en ese jorbe Siniestro y oscuro es el nombre Lo que pienso son gritos en silencio Siendo los causantes de que yo pierda los nervios Veo mi futuro en ese jorbe Siniestro y oscuro es el nombre